Buenas noches banda, nosotros somos Astro Roots Esta canción se llama Mi Sanación Vámonos Reggae music de corazón De Monterrey, Nuevo León Representando desde San Bernard para el mundo Y se convirtió en error Lo que era para mí esa nación No pensaba en el destino Y en el camino estaba esa nación Y se convirtió en error Lo que era para mí esa nación Solo pensaba en el destino Y en el camino estaba esa nación Y a veces me derrumbo Y luego retumbo Intentando no volver a caer Manteniendo un rumbo Que parece absurdo Siempre he terminado enfocado Que con lo soy el alumno Buscando atributos nuevos Que pueda aprender No algo absoluto Eso no, 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 no La experiencia emana un nuevo ser La experiencia emana un nuevo ser Y se convirtió en error Y se convirtió en error Lo que era para mí esa nación Solo pensaba en el destino Y en el camino estaba esa nación Un nuevo amanecer Algo que pueda ver consciente Con más claridad Y por qué no perder el miedo A lo que haces Siempre mi vida a disfrutar Y cada sentimiento Poderlo controlar Que no sea un tormento Por donde jure nunca pasar Terminé por esos sueños Y se convirtió en error Lo que era para mí La solución Solo pensaba en el destino Y en el camino estaba Mis sanación Mis sanación La solución La solución La solución Gracias por ver el video.